El equipo rojo, quiere la falta, no se la concede. Muy buen partido. Un partido muy agradable. Lucumí, Brian en empate, Brian en empate, que un golazo. Gool! 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 Con el ángulo hicieron una pared que se las va a comprar Donald Trump. Lo digo a Don Iban, notable pared. Y ahora, en 83 minutos, América tiene tres partidazos. Gracias, gracias, partidazos. América 3, Alianza 3, Iván Mejía, Buenos Ports. Qué buen gol, ¿eh? Gool! Qué buen gol. Qué bien elaborado, qué bien trabajado, qué bien fabricado. Y qué linda definición de un muchacho que no puede ser suplente en la América. Hernán, no hay que hacer rotaciones Torres, hay que conseguir puntos América no merecía perder Llega el empate en forma justiciera Para tratar de decirle a todo el mundo Hago tres de visitante para tratar de tapar La cantidad de errores defensivos que tengo Farid Me atrevo a decir Iván que esto no para aquí Este 3-3 no es